Bueno, pues nos encontramos aquí en el Teatro Universitario, están llegando ya los invitados, el informe tercero del rector, José Eduardo Hernández Navas, esta provincia, José Tomás Jiménez de Ocado, es el dirigente del Estado de el movimiento de la Comisión Nacional, Morena por sus siglas. Dio que se va a explorar o al menos no descartan una alianza que pudieran tener ustedes para, de cara a lo que es el 2021. ¿Qué podemos adelantar en términos ya de seriedad? No, bueno, nosotros hemos hablado de ir valorando este tipo de coaliciones que normalmente se están haciendo ya le hicimos con el PED, le hicimos con el PT el verde la hizo en Puebla, lo refería yo hace unos días en Puebla y en México nos está acompañando en todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa y en ese contexto pues vamos en el ánimo de construir y a ver si podemos lograr tener coincidencias no las hemos tenido en todo hablamos de la disminución de la propuesta, la disminución del presupuesto por parte de Morena que no nos acompañó el verde pero eso no quiere decir que en otras circunstancias en otras coyunturas podamos coincidir yo creo que esa es parte de la política a nivel local Sergio que va a suceder vemos una disgregación por no decirlo ruptura y conflicto de parte de de su partido para con los entes políticos como hacer para amalgamar y volver a reunir ideales no, bueno nosotros estamos aspirando a la gobernabilidad y a la civilidad política y si hay diferendos pues es obviamente parte de la condición humana y no solamente en los partidos hasta donde hay tres trabajando ahí también pueden generarse ese tipo de diferendos yo creo que lo que tenemos que ir viendo es hacia adelante ver que es lo que nosotros abona para el proyecto de nación que tenemos es la cuarta transformación que impone un cambio total, radical incluso de mentalidad y de forma de ser y actuar y yo creo que en ese contexto si vamos a ir construyendo en esa dirección no vamos a tener problemas vamos a lograr concitar las voluntades porque también hay disposición hay que decirlo o sea la gente ve que de alguna manera pues tenemos que de nuevo acercarnos hacer un recorrido de lo anterior y pasar a una nueva fase y adaptarnos a ella al final del camino yo creo que es lo menos que nos puede pasar bueno te agradezco muy mucho Sergio que se pierdan posiciones en este teatro universitario bueno donde definitivamente están llegando los actores políticos invitados por lo que es la comunidad universitaria y justamente estamos viendo que llega una persona universitaria que en las últimas semanas pues vaya que ha acaparado una muy buena oportunidad de lugares y espacios noticiosos así que vamos a tratar de conocer sus opiniones y sus comentarios le estoy hablando de Indira Vizcaíno la representante en el estado del gobierno federal Indira Vizcaíno muy buenos días buenos días en domingo Indira como ves tú el panorama de cierre de año en el contexto general que se tiene de un gobierno que ya está terminando su primer año gobierno federal y que de alguna manera la planeación hacia lo que viene en el 2020 yo me siento contenta y satisfecha creo que ha sido un buen año este gobierno de México se han entregado buenas cuentas a los mexicanos a los colimenses en particular también hemos podido avanzar enormemente con los programas y los objetivos que nos planteamos y ya empiezan a dar resultados a dejar claro que este es un gobierno distinto que es una forma de ver las cosas distinta también un cambio de paradigma en el que le apostamos a generar una economía inversa es decir que la gente que más lo necesita tenga los ingresos mínimos para que puedan vivir mejor y para que de esta manera también se vayan generando movimientos e inversiones económicas de abajo hacia arriba y que así pues podamos también ayudar a nuestro país y a tendrán que obviamente todo lo que empieza requiere ajustes ¿crees para el 2020 ser más terzo el manejo de los programas? ¿se cancelará alguno o van a seguir todos? van a continuar todos incluso en el caso específico de Colima tendremos un programa adicional que es el programa Sembrando Vida que tendremos a 5 mil productores beneficiarios los cuales recibirán 5 mil pesos mensuales es una inversión de más de 300 millones de pesos en el 2020 para el estado de Colima adicional a los 1.200 millones de pesos que ya se invirtieron por ejemplo en este 2019 sin duda cada uno de los programas puede seguirse mejorando puede seguir teniendo un mejor funcionamiento porque muchos de ellos pues son precisamente nuevos programas hemos encontrado detalles acciones en las que podemos mejorar en las que podemos rendir mejores resultados y nos estaremos esforzando para que así sea finalmente Indira el tema político pues has salido tú repetidamente casi te vamos a cobrar y facturar ya todas las entrevistas y demás que has dado ¿qué poder decirle a la gente? ¿cómo entender a una Indira que no puede apartarla ni apartarse de la política? pues que nosotros estamos haciendo la parte que nos toca nuestra función es representar al gobierno de México en el estado de Colima es hacer la parte que nos toca para que los programas se lleven a cabo de la mejor manera vigilar que el dinero llegue a la gente de manera directa y como todo esto implica tener relación con más de 115 mil beneficiarios en el estado pues es normal que nos vean de manera repetida en muchos lugares y también es normal que haya ataques políticos de aquellos que siguen sin entender la nueva modalidad de hacer gobierno yo escuchaba por diferentes actores políticos que llega menos dinero al estado que llega menos dinero a los municipios que se ha generado menos inversión la verdad es que no es cierto es falso el gobierno del estado recibió 500 millones de pesos más este año pero además al estado de Colima en programas sociales le llegaron 900 millones de pesos más que en años anteriores es decir cuatro veces más dinero del que llegaba antes la diferencia la diferencia es que el dinero llega directamente a las personas que ya no pasa por las manos de los funcionarios o de los políticos eso les molesta a algunos pero ese es el compromiso que este gobierno hizo con los mexicanos y no les vamos a fallar te agradezco mucho Indira gracias bueno pues precisamente en este momento está llegando un personaje que a lo largo de esta semana pues que le podría decir no creo que sea la palabra controvertido pero si uno de los más mencionados por no decirle inventado el diputado Rogelio Rueda Sánchez mi porteño paisano que decirle a la gente ya absténganse detractores absténganse aquellos especuladores o de que se trata este ir y venir de Rogelio Rueda en los medios respecto a su relación personal que pueda llevar o no llevar con quien él quiera a ver yo he sido políticamente siempre un hombre libre milito en un partido y he sido institucional y respetuoso con mi partido he ayudado a ganar elecciones aquí en Colima y en otras partes del país tengo un trabajo si eso hace que me hagan señalamientos y quieran agredir bienvenidos voy a seguir siendo un hombre libre siempre dispuesto a ayudar a la sociedad dispuesto a ayudar a Colima y eso no está en discusión no ha estado nunca en venta y nunca me ha alquilado ni lo voy a hacer siempre voy a seguir sirviendo a los colimenses eso es lo que les puedo compartir gracias a Rogelio bueno pues ya lo escuchó usted Rogelio Rueda Sánchez diputado ahorita ya van las fotos y ya el rector José Eduardo Hernández Nava ya se encuentra aquí justamente en la antesala de este teatro recibiendo pues a los invitados recibiendo en este caso a todos los diputados que en este momento ya llegaron y que conforman las diferentes fracciones de partidos obviamente muy diferentes que pues están completamente distintas a lo que pudiera estarse presentando o manifestando en diversas formas de pensar de algunas otras personas así está el tema con la presencia de de actores en este caso bueno déjale digo aquí se encuentra uno de los editores del del estado en este caso del diario de Colima que en este momento está pues aquí también acudiendo como invitado para estar aquí en este evento el rector pues sigue recibiendo aquí a personajes ya estamos viendo ahí de paso pues ya se juntó también el el dirigente del sindicato de trabajadores de la universidad de Colima todos los sectores todos los sectores y bueno pues que le puedo decir lo lo vemos muy muy relajado rector te veo tranquilo que que estás esperando tú en este domingo tan sabroso soleado y lleno de de calor en el calor que se está sintiendo aquí en la universidad de Colima yo lo que estoy esperando es rendir buenas cuentas al consejo universitario y buenas cuentas a la sociedad en general ya esperarán ustedes los resultados y las cuentas que voy a dar en mi informe hay que invitarlos a que nos sigan para estar invitando a la sociedad en general a la comunidad universitaria es imposible tener aquí en el teatro más gente de la que nos gustaría pero una invitación para que nos acompañen vía internet por las diferentes estaciones por los diferentes noticieros que están al pendiente del acontecer en la máxima casa de estudio de los colimenses le agradezco rector gracias don jesús jose eduardo hernández nava rector de la universidad de colima está llegando la diputada federal claudia yañez centeno quien bueno pues también se suma en estas en este día a estas condiciones y la voy a saludar diputada estamos en vivo que mensaje le da usted a los colimenses a través de archivo digital para lo que es su presencia aquí y sobre todo pues lo que se ha hecho que hemos visto dos tres muy buenas estrellitas que se le han pegado en la frente por acciones para los colimenses pues yo estoy respondiendo a una invitación que me hizo el rector de la universidad de colima a su informe y aquí estamos junto con la diputada local claudia aguirre estamos aquí haciendo presencia y está también el presidente de morena estatal el señor sergio bojado entonces todos venimos aquí en respuesta a esta gran invitación y vamos a esperar el informe que nos van a dar desanimados puede ser el ánimo del presupuesto que estamos viendo o de qué manera lo interpreta ustedes no desanimados de ninguna manera digo yo estoy hablando en cuanto federal en cuanto local en cuanto local bueno pues hubo una disminución pues vamos a ver vamos estamos hablando con la comisión ahí de educación en la cámara de diputados para ver que cómo se puede compensar esta falta de recursos hay posibilidad desde ese inglés ese tiempo completo siempre siempre hay posibilidad hay que sentarnos a hablarlo con la comisión ahí de educación que se encarga ahí en la cámara de diputados y con el secretario de educación pública siempre hay posibilidad insisto este año hubo buenas acciones se va a repetir para el próximo nosotros siempre estamos trabajando y a ustedes a ustedes le consta que no hemos dejado de trabajar es más hago una invitación para el día de mañana que va a haber la mesa agraria en el municipio de Manzanillo vamos a estar vamos a estar junto a los representantes federales aquellos representantes federales que pueden que pueden regular la ley la ley agraria vamos a estar viendo la problemática de los ejidatarios los que tienen problemas con las parcelas los que tienen problemas con juicios que tienen 20 o 40 años ahí ahí va a estar representante del tribunal agrario o sea vamos a estar todos muy atentos para que se le den respuestas y soluciones a los problemas tan añejos ahí en el sector agrario diputado finalmente la política le causa escozor en el tema del 2021 para Colima yo lo que estoy haciendo es el aquí y el ahora seguir trabajando el 2021 yo le estoy yo le estoy diciendo yo estoy respondiendo a esa confianza que me dio el presidente Andrés Manuel López Obrador me dijo yo confío en ti ponte a trabajar y hemos estado como hormiguitas todos los días estamos trabajando es más tengo parlamento viento para el sector pesquero tengo concentración este tengo concentración de los 32 congresos para la agenda 2030 o sea empezamos el año así gracias diputado gracias muy amable la diputada Claudia Yañez bueno pues ya verá esto es lo que está sucediendo insisto aquí en la capital del estado de Colima estamos transmitiendo en vivo para ustedes este es el ambiente aquí en la antesala de este teatro universitario pues creo que ya si no la capacidad está por rebasarse cuando menos si ya está llegando a su justa dimensión está por llegar ya no tarda estamos viendo así lo que en unos minutos más estará la presencia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al menos así estamos viendo los movimientos que se están dando por aquí y bueno pues ahí estaremos atentos si los invitamos por favor para que de ser posible quiera usted enterarse respecto a cómo trabajó la Universidad de Colima los últimos meses pues aquí sería una oportunidad para saberlo les agradezco la atención estamos en la transmisión ya sabe que Archivo Digital está buscando siempre eventos donde a usted le pueda hacer de utilidad la información y sobre todo que le seamos útiles a usted como sociedad y comunidad hasta la siguiente transmisión gracias buen día gracias 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 gracias